La tecnología no puede ser ajena al arte de nuestro tiempo, al arte del siglo XXI. En el caso de la música, la tecnología llegó para quedarse desde la primera mitad del siglo XX y su presencia en la música es cada vez más importante en muchos sentidos. Esta carrera es muy interesante por su perfil, porque mezcla la tradición de la música con la reciente tradición de la tecnología musical, porque formaliza muchos de los temas que son fronterizos entre la música y la tecnología y los pone en el centro de una formación organizada que requiere de investigaciones específicas para poderse llevar a cabo. Que esta carrera haya sido iniciada, concebida en la UNAM, me parece que no es una manifestación de esa actividad que reconocemos siempre de investigación y de creación en esta noblísima institución. Morelia es una ciudad que se ha ido convirtiendo en una especie de capital mexicana de la música por las instituciones que operan en la ciudad en torno a la música, por los músicos que viven en la ciudad, por las orquestas y grupos artísticos que la componen. El perfil de ingreso requiere que el estudiante tenga estudios musicales. No estudios musicales, digamos, de un nivel muy avanzado, pero sí de un nivel propedéutico. De ese encuentro entre la música y tecnología surgen muchas cosas. Surgen compositores que trabajan con medios electroacústicos, surgen diseñadores de audio, surgen especialistas en grabación y edición de audio. Pueden surgir, por supuesto, grupos musicales que usan la tecnología, desde el rock hasta el jazz o cualquier género. En el caso de los estudiantes que se formarán aquí, se trata precisamente de formar esos profesionales que requiere la música y que a partir de ahí puedan resolver necesidades profesionales de manera óptima. Gracias. Gracias.